Bueno, muy bien. Bueno, usted, ¿cómo ha acogido la noticia del anteelectora de las elecciones catalanas al 12 de mayo? Bueno, yo creo que como nos vino a todos, ¿no?, ayer, un poco por sorpresa, pero bueno, se estaba hablando en los últimos días que esto podía suceder, y bueno, pues nada, tampoco nos ha pillado con el pie cambiado, pero sí, realmente reconocemos que hubo un momento de sorpresa, de decir, bueno, pues ya está, pero nos estamos habituando, ¿eh? Es cierto que todas las semanas está pasando algo, y ya, bueno, cuando esperamos una semana tranquila resulta que nunca pasa, ¿no?, nunca sucede, y la política aquí en Madrid, en el Congreso, bueno, pues está siendo de esta forma y parece que va a seguir así, o sea que estamos instalados en la sorpresa permanente. ¿Y cómo valora que casi de inmediato el Gobierno español renunciara ya a negociar los presupuestos de este año? Bueno, a ver, a nosotros nos hubiese gustado que esto no incidiera en los presupuestos. Entendemos la decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat de Cataluña, bueno, no tenía presupuestos y se veía obligado a tomar una decisión de este tipo, ¿no? Bueno, ahora es cierto, a nosotros nos hubiese gustado que no incidiera en los presupuestos, de la misma forma que va a haber unas elecciones autonómicas vascas en la mitad de todo el debate presupuestario y tampoco influye, ¿no? Pero bueno, pues el Gobierno ha decidido que sí, es cierto que la situación es complicada y de la misma forma que entendemos y respetamos la decisión que ha tomado el presidente Aragones, pues entendemos también que en Madrid decida, el Gobierno ya ha decidido, pues que realmente que influyen demasiado y que tal y como está la situación, pues que es mejor dejar el tema de los presupuestos porque, bueno, en realidad tampoco pasa nada, ¿no? No es una situación muy grave, puede funcionar con los presupuestos prorrogados, es la primera consecuencia, es que quedan en estamba, yo diría que quedan en estamba y los presupuestos no es que no vaya a haberlos, que pueden retomarse, es más, tal y como suceden las cosas últimamente, a mí no me extrañaría nada que mañana mismo dijese lo contrario, quiero decir, estamos, nuestra capacidad de sorpresa ya no tiene límites y pueden retomarse también en cualquier momento, bueno, en cualquier caso, si se prorrogan los presupuestos, pues ya está y los seguiremos retomando y seguiremos trabajando. A ver, es una pena porque, bueno, nos hubiese gustado que todos los avances sociales que podíamos conquistar en el marco presupuestario, pues que llegasen cuanto antes a la ciudadanía vasca, ¿no? Pues avances sociales, presupuestos también y presupuestos locales también, ¿no? Bueno, pues toca esperar, pues ya está, ¿no? Esto es lo que hay. Este nuevo escenario, señora Izpurua, ¿da más o menos estabilidad a la legislatura? No creo que influya el tema de las elecciones catalanas y el hecho de que se prorroguen los presupuestos, no creo que influya demasiado. A ver, estamos en una, es lo que te decía, estamos en una estabilidad inestable o una inestabilidad permanente, pero estamos así desde el principio y yo creo que todos los signos apuntan a que vamos a continuar así. Sí, entonces, bueno, pues se trata también de habituarse a esta situación. No creo que suponga más problema, más inestabilidad en el gobierno el hecho de que no haya presupuestos porque estarán los prorrogados y en este íntegro yo creo que podemos seguir trabajando. Y bueno, y es verdad que los presupuestos ofrecen un marco más amplio para poder introducir cuestiones sociales o cuestiones territoriales y cuestiones locales que te interesan para la ciudadanía, que al final es de lo que se trata y que es lo que queremos hacer, pero bueno, también hay otros métodos, otras, hay otra serie de instrumentos que se pueden utilizar y nosotros los seguiremos utilizando, si no es de una forma, intentaremos que esos avances, algunos por lo menos se puedan ir haciendo durante estos meses también. ¿Coincide con Esteban en que no cree que vaya a afectar a la pre-campaña y a la campaña de las elecciones vascas? No, porque yo creo que la situación es difícil. Mira, de hecho, ahí está el ejemplo, ¿no? Quizá el ejemplo más claro sea ese, que va a haber unas elecciones y van a haber las elecciones vascas, las autonómicas vascas, dentro, en la mitad, mitad de la negociación presupuestaria y sin embargo con las catalanas no puede pasar lo mismo, ¿no? Creo que eso ya da una idea de que es más complicada la situación en Cataluña, que genera mucha más tensión y que bueno, pues, pero, y por la misma razón digo que no va a afectar demasiado a nuestras elecciones. Galicia, Euskadi y Cataluña votando en cuestión de, en cuatro meses. Sí, Galicia, la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña también, pues sí, las tres naciones históricas, ¿no?, del Estado. Bueno, igual no está mal que se acompase también al ritmo electoral, ¿no?, para poder hacer entre todos las cuestiones que se tengan que plantear, además vienen también las europeas, con lo cual ya al final sería la cuestión perfecta, igual, ¿no?, de cara a futuro, mirando a futuro. Yo creo que después de las elecciones catalanas también, bueno, pues que todo esto signifique que puedan seguir manteniéndose y que se abran nuevas vías de colaboración también en Cataluña después de las elecciones para formular avances sociales y nacionales también en las cuestiones que tenemos planteadas tanto gallegos como vascos y catalanes. Así que es una buena oportunidad también esta de que, que se, de alguna forma se acompasen las fechas electorales. Merced, Puebla, gracias por atendernos. En esta mañana, por cierto, del pleno en el Congreso se va a votar y aprobar la ley de amnistía. No habrá sorpresas, ¿no?, no espera que haya sorpresas. No, 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 no esperamos sorpresas y, bueno, es cierto que, que además, precisamente hoy, que se acepta finalmente, se apruebará finalmente la ley de amnistía, pues que se da todo esto, se da también en este marco, ¿no?, en este marco de la ley de amnistía y en este marco también en el que el Partido Socialista, pues, está, también tiene como principal candidato al exministro Illa, que fue ministro de Sanidad y con todo este lío de mascarillas que hay, ¿no?, o sea, también todo esto se da, se da en este, en este marco que, que, que si alguien ha pillado de sorpresa, yo creo, el tema de las elecciones es al PSC que le ha podido pillar un poco con el pie más cambiado que al resto, ¿no?, de la misma forma que, que Sánchez también lo hizo por sorpresa en las elecciones anteriores, o sea, que, bueno, ya veremos cómo van las cosas. Pues, Merche Aizpura, portavoz de HVD en el Congreso, Escarigasco. Escarigasco, soy. Bueno, y vamos a saludar también a la diputada del...